Todos en pantallas para dar inicio a este panel político, Monse. Así es, a ver, hay un montón de temas para conversar. Uno de ellos tiene que ver con parte de lo que narró en los hechos hasta el momento conocidos la fiscal Jimena Chong. Ella el día domingo señala que por parte de carabineros, esto en la minuta interna se habla de que, y de Dada también a la fiscalía, se habla que carabineros habría hablado de que habría una detención, de que el joven internado en la clínica de Santa María estaba detenido, habría sido detenido, y esto contrasta entonces con la versión de la misma clínica que señala que no hubo carabineros en el lugar, ni que tampoco él llegó en calidad de detenido. Esa es una de las aristas, la verdad, que tiene este caso, está la arista política en este momento, como dice la tercera, el gobierno en el dilema respecto a qué hacer con el director general de carabineros, Mario Rosas, bueno, y tantos otros. Vamos a comenzar la conversación. A ver, le quería preguntar a Camilo Escalona. Con altura de miras, Camilo, la renuncia, la ida o la petición de renuncia de Mario Rosas, ¿es solución en este momento o no? Buenos días, buenas tardes ya, Camilo Escalona. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mire, yo con completa tranquilidad, porque entiendo que es el llamado que usted me hace cuando me dice que con altura de miras, con absoluta serenidad le manifiesto que la renuncia del general Rosas es indispensable. Porque esta es una cultura, se ha transformado en un ámbito que hay en carabineros. El abuso de poder es parte de un lenguaje y de una mentalidad a la que desgraciadamente también ayudan civiles. Porque el senador Moreira ayer señaló que el joven agredido es un violentista. La verdad es que los manifestantes no pueden ser descalificados todos como violentistas. En particular, además, un joven que tiene 16 años. Él puede, si así se comprueba, haberse manifestado de manera indebida, incluso haber realizado acciones que para la opinión pública pueden ser condenables, como por ejemplo golpear con un fierro en un vehículo policial. Pero es un joven de 16 años que tiene sus derechos, que es una persona que se manifiesta por la situación general que hay en el país. Son un conjunto de circunstancias que llevan a que jóvenes de 15, 16 años se manifiesten en las cañas. Y en el momento en que se produce la agresión, el carabinero no lo está agrediendo. Él no está haciendo uso de ningún recurso en contra del carabinero. Ni de piedras, ni de objetos contundentes, ni siquiera lo está empujando, ni siquiera está usando sus manos. Él simplemente recibe el empujón del policía que lo lanza contra la baranda y de ahí se precipita el río. En consecuencia, la acción es una acción de agresión, independientemente de lo que pudo haber ocurrido minutos antes. Porque cuando un manifestante va corriendo y el policía actúa a sus espaldas, es una acción de violencia, es un uso indebido de la fuerza. Yo me acuerdo que la primera vez que ustedes me invitaron a este programa, en noviembre pasado, se produjo lo mismo cuando un camarógrafo de Chilevisión tuvo que huir y los carabineros hicieron uso de las escopetas antidisturbios disparándole por la espalda. Y se dijo, lo que pasa es que ese grupo de gente estaba agrediendo al carabinero y él hizo legítima defensa. No, atacar a los manifestantes por la espalda no es legítima defensa, en ningún caso y en ninguna circunstancia. Entonces, lo que hay es un hábito, un procedimiento, en que a los manifestantes se les entiende como delincuentes, como violentistas, y en consecuencia al carabinero, que también es un joven, como se dijo ayer, un joven de 22 años, a ese carabinero se le configuró una mentalidad para que actúe de manera violenta. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. El muchacho iba corriendo, él actúa a las espaldas del joven que va corriendo y la acción del carabinero al precipitarse contra él, al empujarlo, al lanzarlo contra la baranda, lo precipita el río. Esos son hechos violentos en que el alto mando del carabinero no ha tenido ninguna capacidad. Rodolfo Cárter, Rodolfo Cárter, Rodolfo Cárter pide la palabra, Rodolfo. Mira, yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que ha dicho el senador Escalona, pero como le pasa al senador, que es un hombre muy capaz, se lo come en su propia historia. Estos carabineros criminales que están dentro de la institución gobernaron con ellos durante 20 años y no hubo ninguna reforma policial durante 20 años de la nueva mayoría ni de la Constitución. Yo creo que es impresentable que un joven de 16 años sea arrojado por un impuente. Punto, corto. No es aceptable en democracia. Y ahí deben ejercirse las responsabilidades de quien corresponda, incluido el general director. Y estoy de acuerdo que lo que se necesita de fondo es una modificación muy profunda a la estructura de carabineros, una policía mucho más civil, más parecida a la policía inglesa que a lo que ha sido carabineros hasta ahora. Pero también, poniendo las cosas en su contexto, tenemos miles de hombres y mujeres en las comisarías, en las patrulleras, que han vivido un año de tensión completa, sin tiempo para su familia, con poco tiempo de formación. Este carabinero de 22 años, como lo hizo el senador Escalona, y en eso también tiene razón, también es víctima de un proceso mal hecho. Carabineros mármicos, que se forman rápido, sin gran preparación para la calle, y se les manda a situaciones libres. Entonces, lo que yo espero, y le tiendo la mano al senador, él fue parte de la construcción y la vuelta a la democracia en Chile. Él fue víctima de la persecución política en Chile. No tiene por qué avergonzarse de lo que hicieron durante 20 años. Construyeron un mejor país. Y probablemente carabineros, probablemente en educación también, fue de las reformas que faltó por hacer. Pero este no es el minuto de transformar a nuestros carabineros y carabineras, que en enorme mayoría son funcionarios extraordinarios. Son una banda de gente con malas prácticas, porque eso no es así. Lo que ocurrió en el puente debe ser investigado, sancionado. Y personalmente creo además, que el general Rosas no es la persona para conducir el cambio de las policías. El gobierno tiene urgencia de aplicar un cambio muy profundo, porque necesitamos una policía respetada y respetable. Pero no nos pasemos de pueblo. Dos cosas. Primero, los manifestantes de Plaza Italia son muchas veces muy violentos. Lo que hemos visto ahí no son precisamente marchas hippies. Hemos visto acciones muy violentas. Y también, respecto a lo que hemos visto en el puente, impresentable. El gobierno debe actuar rápido, ejerciendo las responsabilidades y produciendo los cambios dentro de la policía. Vamos a seguir conversando. 12 con 15 minutos de la mañana. De inmediato volvemos con nuestro panel político. Una pausa. Regresamos al... Ester señalaba que quizás parte de la solución era que se fuera el director general de Carabineros. Pero más allá de eso, y le pregunto a Iván Moreira, que finalmente siempre ha defendido la labor y el proceder de Carabineros. Iván Moreira, en este minuto, Carabineros es una institución en crisis. Es una institución en crisis profunda y eso nadie lo niega. Ahora, ¿por dónde va, en su opinión, la solución tanto a esto inmediato que tiene que ver con la situación de este joven como a la reforma y estructura profunda que requiere Carabineros? Solo 10 segundos para saludar a la región de Los Lagos, especialmente a Osorno, Puerto Montt, por supuesto a Chiloé y a Palena, porque están viviendo momentos muy difíciles mi región, producto de la cuarentena que hay allá, esperando que hayan buenas noticias los próximos días para poder salvar esta cuarentena que estamos viviendo. Miren, yo creo que este es un tema más allá de la situación y de estos hechos que son aislados, no son institucionales, no hay aquí un hábito. A ver, Iván. Es que está aprendiendo a contar el ex senador Escalona. Ya, usted dice que aquí no hay un hábito, no hay un hábito de parte de Carabineros. Es que lo que decía que hay una cultura al respecto al interior de Carabineros, lo que señalaba respecto al abuso policial, lo que afirmaba Camilo Escalona. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, miren, yo le quiero pedir primero que está saliendo el audio del señor Escalona y no puedo escuchar lo que usted me pregunta. Ah, es que nosotros acá no lo escuchamos. Al aire está usted bien, Iván. Al aire está usted bien. Lo que pasa es que el senador Escalona tuvo problemas con su audio y está por interno probando el audio. Seguramente están cruzados ahí. Usted se escucha bien. ¿Puede hablar ahora? Sí, perfecto. Mire, yo quiero señalarle que la situación de Carabineros no es una cuestión sistemática ni es un hábito. Nosotros vimos lo que pasó. Hay que retroceder un poquitito a lo que pasó al estallido social. Era una policía que lamentablemente no estaba preparado para poder asumir y conducir una situación de violencia inusitada en el país. Cuando yo digo, por ejemplo, de que este joven que lamento la situación por la cual atravesó porque es un joven, pero eso no deja de ser que él no sea un violentista. Basta ver las imágenes de violentismo. Ahora, eso no significa que Carabineros o cualquier persona lo agarre y lo tire al río. Yo confío en que las investigaciones se tienen que hacer lo más rápido posible para esclarecer esta situación. Ahora, el tema de Carabineros necesita una cirugía mayor. Lo que pasa es que muchas veces se dice ¿por qué no cambiamos a este o ponemos al otro? Y resulta que el otro es menos antiguo o no tiene la debida preparación. Estamos viviendo una crisis dentro de Carabineros. Senador, bueno, extrañamente en este país nos hemos dado cuenta que estas imágenes tienen muchas interpretaciones porque lo que la gente ha visto de esta imagen de este joven cuando es empujado hacia el río algunos dicen que se tropezó otros dicen que se tiró otros dicen bueno, la verdad es que es bien yo no estoy cuestionando da para hacer un análisis pero por eso por eso no quiero entrar no quiero entrar en esa perdón, no quiero entrar en esa discusión estéril porque finalmente cada persona se ha formado su opinión y muchas veces estamos tan polarizados que vemos lo que queremos ver pero otra cosa es después la información que entrega Carabineros y hoy día el Mercurio que no es un diario del Partido Comunista digamos ya es un informe falso y se especula se habla mucho incluso en La Moneda que la tardanza en reaccionar del gobierno fue precisamente porque ellos quisieron estar seguros de lo que Carabineros miren lo que le estoy diciendo ellos querían alinear la versión de Carabineros con la realidad o sea que incluso La Moneda no salió a hablar de tiro porque encontró incluso estos sospechosos estos primeros informes de detención entonces ellos quisieron asegurarse y resguardarse para no pasar el papelón que ya habían pasado en otras ocasiones saliendo a defender algo con información falsa entonces en ese sentido en ese sentido este reflejo condicionado de tratar de tapar de cubrir de modificar la realidad ¿qué le parece a usted Iván Cortito para que pueda Natalia hablar por favor? Bueno muy simple a mí me parece que la institución tiene que aclarar el tema este de las informaciones que entregó estos informes es muy importante para que se aclaren y obviamente cuando alguien pide la renuncia del general Rosa el problema no pasa porque se vaya el general Rosa pero es una decisión del presidente de la república Natalia por lo tanto el presidente de la república es el que tiene que decidir si es que el general Rosa está haciendo su pega como el gobierno lo desea en beneficio de todos los chilenos pero aquí estamos yo cuando defiendo a la institución la defiendo por una sola cosa porque no podemos por uno por dos o por tres atacar a toda una institución y hacerlos aparecer a todos le doy la palabra a Natalia nadie está atacando a la institución porque son 60.000 carabineros trabajan en todo de cosas hay distintas especializaciones pero lo que estamos quiero dejarlo sentado Iván le toca a Natalia quiero dejarlo sentado el hecho que estamos hablando de este caso y de estas fuerzas ex fuerzas especiales que hoy día tienen otro nombre Natalia por favor y bueno Julio César yo creo que estamos todos de acuerdo en que aquí lo que se necesita es una reforma a carabineros eso no hay ninguna duda ahora tenemos diferencias en cuanto a qué tan profunda tiene que ser esa modificación nosotros desde el Frente Amplio somos partidarios que aquí más que una reforma tiene que haber una refundación de carabineros de Chile donde se trabaje principalmente en tres ejes primero en que las fuerzas policiales puedan cumplir con las labores de orden público pero también donde puedan tener una amplia formación en derechos humanos que hoy día no tienen más allá de un cursito por aquí un cursito por allá no hay una formación en derechos humanos por parte de carabineros de Chile y creemos que eso es esencial ahora para partir a hablar de una refundación de carabineros hay un piso mínimo y es que las fuerzas policiales dejen de violar los derechos humanos de las personas y en esto carabineros como institución tiene una responsabilidad institucional porque no se trata de un casito por aquí un casito por allá esto ya se ha transformado en una cultura sistemática de la institución está el caso de Mauricio Fredes está el caso de Oscar Pérez que fue aplastado por los zorrillos está el caso de Fabiola Campillay Fabiola ni siquiera estaba en una manifestación está el caso de Gustavo Gatica y de cuántas otras personas de que se le arrebataron los ojos durante el estallido social entonces ya no estamos hablando de casos aislados estamos hablando de un problema institucional sistémico donde el general Rosas tiene responsabilidad de mando y tiene que asumirla por eso para partir un proceso refundacional de carabineros un mínimo es que el general Rosas trate y si el poder político del gobierno no en vez de el otro día el senador Moreira hizo una frase que me ocultó mucho le sale a prestar ropa carabineros en vez de asumir también la responsabilidad política que tienen en la conducción de la institución entonces el problema mucho más grande de lo que pensábamos aquí lo que se necesita urgente es la refundación de carabineros pero para eso un mínimo es la salida del general Rosa esto del informe la verdad es que es bastante delicado es muy complejo que carabineros incluso intente disfrazar la realidad al poder político en este caso al gobierno es lo mismo que hicieron en el caso Catrillanca por ejemplo donde incluso hubo un senador que vio un video de un enfrentamiento que no fue tal porque aparentemente hubo también información falsa de los propios carabineros entonces es un problema que no se va a solucionar evidentemente solo con la salida del general Rosa pero es un mínimo para poder establecer un nuevo trato con las policías de Chile es muy grave que la gente le tema a la policía eso es muy grave la policía debiese ser el espacio donde la gente se sienta segura con Camilo Escarona después con Iván Moreira nos quedan tres minutitos así que por favor en un minuto cada uno si son solidarios entre ustedes gracias mira decir que la diputada Castillo está faltando la verdad y es una pena que una diputada de la república que necesita representar a todos los chilenos no diga la verdad el primero de octubre se presentó un proyecto de ley en donde se crea la Contraloría Interna de Carabineros y una dirección de derechos humanos el Frente Amplio del Partido Comunista se abstuvo o votó en contra y la idea de refundarlo todo o se hace lo que yo digo o no se hace nada no es como se construyen los países se necesita diálogo y en ese sentido el Congreso es la instancia de diálogo haber votado en contra o haberse abstenido cuando había una posibilidad de modernizar carabineros es borrar con el codo lo que se dice querer escribir con la mano en segundo lugar es terrible lo que acabamos de escuchar de que aquí hay política de Estado de carabineros de Chile violar derechos humanos estamos frente a la CNI estamos frente a Manuel Contreras yo creo que no es así yo creo que estamos frente a una institución que necesita cambios profundos que durante todos los gobiernos de la nueva mayoría de la Constitución no se hicieron que tampoco se hicieron durante el primer gobierno de Piñera pero los tenemos que hacer ahora Víctor Pérez que hoy día lo tienen arrinconado y es el nuevo juguete de la izquierda para tratar de pasarle la cuenta presentó un proyecto de ley ¿qué es lo que hicieron? lo votaron en contra o se abstuvieron el punto es el siguiente se necesita una ley de inteligencia que se ha suspendido 16 veces en la Comisión de Seguridad esa ley de inteligencia nos permite combatir a los narcotraficantes no hay votaciones en el Congreso se presenta una modificación al carabinero y se votan en contra o obtienen entonces por amor de Dios en un tema de seguridad en donde se tienen que respetar los derechos humanos donde no pueden haber cabros tirados por los puentes tenemos que ir con Camilo Escalona mire yo no siento vergüenza por los 30 años de gobierno democrático por el contrario yo lo eché por el gran chufo del no que conmemoramos ayer y precisamente nunca he desconocido por ejemplo que el general Stange ayudó al general Matei el día 5 de octubre del año 88 a impedir que el general Pinochet declarara un autobolpe como en la historia de los documentos lo han demostrado a pesar de que al senador Moreira esto le va a doler incluso más el presidente Lago nombró un gran director de Carabineros el general Bernales que murió trágicamente en Panamá y desde el punto de vista de la política de recursos humanos de recursos materiales los gobiernos democráticos siempre a Camilo lamentablemente la franja electoral nos va a sacar del aire Monse tenemos que nos van a sacar del aire Monse